Ay, yo casi acabo la quesadilla que me estaba comiendo Antes de empezar el video Queso suizo Queso suizo de tortilla de maíz gorditas Pongan por junto Compradas de la tienda cruda Las tortillas, paguen cada noche Para que supieran como de caspa Cortito recién hechicitas Que sea la abuelita Quesadilla y queso suizo Esa quesadilla con sweet cheese ¿No? Oh, el día a día Es miércoles Mayo 28 de 2014 Son las 9 de la mañana Con 24 minutos Tiempo en el pacífico En California, Estados Unidos Norte América El día a día a día Eh, hoy es hoy Obviamente El día a día a día de 2019 Es el día de las 9 de hoy a.m. pacific time in the area california south america using my quesadilla almost finished you know cheese and corn tortillas i was listening in a documentary on television and the soldiers used to carry corn grains you know corn grains outside food you know during work time wherever they go you know it's going to be a back full of corn